Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso delicioso. Yo soy tu periodista a los contextos favorita, Alejandra Miroquecilla. Y yo soy Nicole Buillax. Te grito las noticias y me la crees toditas. Ahora vamos con los titulares. Gobierno del pueblo reprime al pueblo. Se reportan comuneros heridos durante protestas por los incumplimientos de la minera Las Bambas con los acuerdos que habían llegado. Gracias, Castillo, por no traicionar los intereses económicos. ¡Esos son los que importan! Nos quedamos sin Limaflores. Se reportan pobladores confundidos porque vacan al alcalde de Lima. Nadie sabe quién era ni qué hacía. ¿Nuños quién? Mi crash. Era otra vacancia, gente. Grito al cielo por educación sexual. Encuesta revela que 89% de evangélicos y católicos creen que la educación sexual integral previene embarazos no deseados. ¡Ave María Purísima! A mí esa encuesta no me la ha pasado por WhatsApp, ¿ah? Se siente, se siente. ¿Asamblea Constituyente? Presidente Pedro Castillo envía proyecto de ley al Congreso para que ciudadanos elijan, si quieren o no, una nueva Constitución. A ver, a ver, a ver. Hay que darle al pueblo lo que es del pueblo. ¿Acaso la justicia, los derechos humanos, las libertades y los poderes estatales es lo que le interesa al pueblo? Lo que el pueblo quiere saber es dónde estudiaron periodismo los chacales de Magali porque hacen un excelente trabajo. Más Malcri Carmen que nunca. Malcri Carmen Alba dice que nadie quiere nueva Constitución. Ella misma le ha preguntado a todas sus amigas del club. Más adelante, no se pierdan reportaje especial en la vida de Malcri Carmen Alba. Más derrames porque el pueblo lo pide. Congreso premia a Repsol con una concesión de 10 años más por derramar el petróleo en nuestro mar y ponerlo al alcance de todos. ¿Querían una distribución democrática de los recursos? Ese es el verdadero espíritu democrático. Ahora vamos con los cortes comerciales. ¿Tienes problemas para controlar la risa? ¡Tenemos el tratamiento perfecto para ti! Ven a la sesión de Hablando Estupideces, nuestro excelente servicio de chistes que te dejarán más serio que nunca. Efectos secundarios. Escucharás lisuras sin sentido, ofensas a los más vulnerables y chistes machistas sobre violencia sexual a niñas. ¿Qué se sentirá a ser la presidenta más regia del Congreso? Hoy te traemos un reportaje muy especial con la presidenta del club, del Congreso. Una amiga mía, cercana, juntas hicimos la comunión. Adelante con Un día en la vida, estéril de Martín Carmen Alba. Un día como presidenta de la República. Ay, no discuten, todavía no, es otra vez. Chico, cortas, porfa, la edición lo cortas. Un día como la presidenta del Congreso, mi casa. Me despierto y luego me dirijo a meditar, a manifestar un mundo sin injusticias, sin diferencias, porque la pobreza no se va a terminar sola. Eso sí, siempre al lado de mi lampa, esa que me dieron cuando recién nací, antes que mi biberón. Luego, las personas que me ayudan en la casa ingresan a mi alcoba para limpiar mis sábanas de seda. Son como de la familia, yo los adoro. Esos nombres, no me los sé. Sus derechos laborales, tampoco. Luego, voy a fregatas. Desayuno mi brunch, no aguandino, porque la economía no se va a reactivar sola. Luego, me encuentro con mis amigas de la prom y hablamos sobre la actualidad política del país, porque sin Congreso no hay democracia. Sin el Ejecutivo, tal vez. Luego de comer cuy a la Constitución 93, Strogonov, porque yo como cuy, no como faizán, me dirijo pues a mis labores y pensar una nueva idea del día de cómo va a cara al presidente. Hoy, me tocó defenderme de la desaprobación de la población y de este proyecto de la nueva Constitución. Yo realmente no entiendo por qué la gente me odia. Yo hago todo por ustedes. Pero para que vean que yo sí trabajo, a pesar de las supuestas desaprobaciones, de las supuestas críticas, me van a ver en Expomina, dando un discurso a favor de los pobladores mineros y de los empresarios también. Indignada estoy. Increíble como esta gente resentida, manipulada por los medios, no reconoce toda la entrega que tiene una dama como Malcri Carmen, mi amiga. Alcaldesa, alcaldesa, ustedes están aquí en mi casa. Me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Y creo que ustedes están totalmente desinformados. Estoy un poco impresionado porque esto ya se ha hablado. Lo voy a leer para que entiendan este tema. Este es un tema de control político. Nuestro representante... Si nos puede permitir, yo apelo a que bajemos el tono y nos respetemos mutuamente. Ahora vamos con los comerciales. ¿Quieres ganar plata sin mucho esfuerzo? Únete a este nuevo sistema piramidal llamado Ser Afiliado de una Agrupación Política y trae a tus amiguis. Solo debes ganar una curul en el Congreso y jalar a tu gente a ministerios. Mientras más personas traigas, más favores políticos ganarás. Llega rápido a tus metas. Avalado por congresistas acción populistas. Antes de despedirme, quiero mostrar mi indignación total ante este régimen serronista. Nos acaban de quitar al mejor alcalde de Lima y el más guapo. ¿No se acuerdan cómo dicen que no hace nada? ¿Y las escaleras estas amarillas? Sí, esa le hizo castañeda. Íbamos gratis a los museos. Esa fue Villarano. Ya, ya sé. Esta sí la hizo. El camino de la serpiente. Sí, pues. Y no se olviden a todos esos religiosos que la educación sexual, no, no, no. Hay que excomulgarlos. Hay que cobrarle más su diezmo para que aprendan de una vez. No se olviden, nos vemos el próximo jueves a las 7 aquí en La Mermelada. Hola, Mermelovers. Muchas gracias por seguir viendo este programa y por seguir confiando en nosotras. Así es, Ale. Y si tú también tienes una canción ahí de mentira, de traición, de cuchillazo al corazón, animal, rastrero, rata de dos patas, como lo dijo Paquita, para Castillo, póntelo ahí en los comentarios. Hashtag Castillo Traicionero. Dale like y comparte este video si tú también ya sacaste tu frazada tigre y tu frazada de banderitas. Hace friecito ella. Y no se olviden todos los martes a las 7 en la dosis y los jueves aquí la mermelada a las 7. Apunten. Y ya nos vemos mientras te comes un pancito con... ¡Mermelada! ¡Adiós! ¡Chau!